Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. El día de hoy les presento esta información que es de interés, sobre todo en el tema ya político-electoral. Ahora nos vamos afinando hacia el 2021 y por eso es importante también conocer otras propuestas que se están gestando en estos momentos. Y para estar hablando justamente de redes sociales progresistas, una asociación que busca convertirse en un partido político, me encuentro aquí con Guillermo Romo, quien es el secretario general, Felipe Hidalgo, quien es el coordinador estatal, y Ricardo Gallardo, quien es el secretario de Diversidad Sexual. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Bueno, a mí me interesa mucho saber qué es esta nueva propuesta, esta nueva organización que buscan ustedes convertir en partido político. ¿Desde cuándo surge esta asociación? ¿Y cómo es el camino que ustedes ya han avanzado para intentar llegar como un partido hacia el 2021? Cómo no. Redes Sociales Progresistas es una asociación civil que como tal tiene poco más de tres años y medio trabajando en la sociedad. En este trabajo ciudadano y en el marco de estos tres años y medio se dio la campaña y el proceso electoral presidencial donde Andrés Manuel López Obrador resulta ganador. Y nosotros como asociación civil nos acercamos para ofrecerle trabajo ciudadano que hemos tenido a lo largo de estos años. Llegamos al acuerdo de encargarnos de lo que sería la estructura electoral en el país en ese momento. Y bueno, pues lo hicimos. Cumplimos dentro del marco de la campaña y el proceso electoral. Y habiendo ganado Andrés Manuel, esta asociación decidió solicitar registro como partido político nacional. En este momento, Redes Sociales Progresistas se encuentra cumpliendo los requisitos que impone el INE. Ya tenemos rebasado el número de afiliados que solicita, es decir, de 234 mil aproximadamente ciudadanos afiliados a Redes Sociales Progresistas que pide el INE. Hoy tenemos arriba de 260 mil. Y vamos a seguir trabajando para superar todas las metas. Y otro de los requisitos que pide cuando la asociación solicitó hacer asambleas estatales es el cumplimiento de 20 estados con asamblea y con un mínimo de 3 mil ciudadanos con credencial en mano en presencia del INE. Nosotros ya llevamos en este momento 14 asambleas. El resto de las seis las tenemos ya programadas. Y tenemos otras tres o cuatro más por si las dudas, ¿verdad? Y para el caso de Guanajuato tenemos proyectado hacer la asamblea estatal en noviembre 30 que sería por aquí en la ciudad de León, en las instalaciones de la feria. Pretendemos nosotros ahí un espacio. Y bueno, estamos trabajando para ese objetivo. Hoy estamos contentos porque hemos rebasado el límite de afiliados en el país y estamos muy próximos a cumplir los requisitos. Ya en los primeros días de febrero se sabría qué organizaciones solicitantes lograron cubrir los requisitos y ser partido político nacional para competir inmediatamente en el proceso electoral de 2021. ¿Qué tantas personas afiliadas o simpatizantes prevén que ustedes que haya en Guanajuato y cómo ha sido este proceso de conseguir más simpatizantes, de estar llegando con la sociedad, mostrarles el proyecto y decirles vénganse con nosotros, ¿no? ¿Cómo se está haciendo este trabajo? Bueno, hemos tenido un trabajo territorial con todos los integrantes de esta coordinación estatal. Tenemos coordinadores municipales. En el caso de los coordinadores municipales, el ingeniero Rafael Flores Rodríguez se encarga de esa coordinación regional con los municipales. En el caso de los coordinadores distritales, en los distritos federales electorales se encuentra la licenciada Cristina de Alba. En el caso de las mujeres está la maestra Carmen Robles. Y así como el caso de Ricardo, con la organización de la diversidad sexual, tenemos productores agropecuarios, que en este caso hay amigos en diferentes municipios. Pénjamo es uno de los más fuertes. Por ser el municipio con más comunidades agrarias, es el más grande del país. Entonces, con el trabajo territorial de todos estos compañeros que coordinan grupos, pues estamos recorriendo, invitando, convocando, y nuestra aspiración es a tener afiliados de aquí a fin de año 25 mil simpatizantes, para que todos ellos hagan un trabajo similar con sus conocidos, sus familias. Y bueno, hemos encontrado una respuesta muy positiva al trabajo que estamos presentando. A mí me interesa, perdón, preguntarles antes como de avanzar un poco más, qué es lo que ofrece esta asociación, Próximo Partido, si así es el objetivo y si lo lograran. A diferencia de otros partidos políticos tradicionales o que ya conocemos de hace mucho tiempo, como el PAN, Morena, que es de reciente creación, pero bueno, ya está afianzado. ¿Cuál es la diferencia que ustedes van a ofrecer? ¿Cuál es el poder de convencimiento de lo que van a estar dándole a la sociedad o prometiéndole a la gente para que pueda confiar en ustedes? Yo creo, si me lo permite, yo creo que es un partido RCP en el que debemos de creer. Es un partido donde está abierto para todo tipo de géneros, para todo tipo de, como es el caso, diversidad sexual. Yo creo que es un partido donde cabemos todos, donde podemos levantar la mano todos y es un partido del cual tenemos que estar orgullosos. Tenemos, yo creo, este gran compromiso en lo personal, como lo hice, como diputado, en el cual escuché y estuve atrás de todas las causas, no importando el género, no importando la religión. Yo creo que seguiremos de esa misma manera. Y RCP yo creo que es uno de los partidos donde tiene y está convenciendo y vamos a convencer. Yo creo que está con el partido y vamos a comulgar. Yo creo que siendo partido tenemos que estar todos en él y apoyándonos. Yo creo que lo más bonito en el caso de Julio, en el caso de Ricardo, yo creo que el escuchar, el estar representando, o por qué no una diputación, estar representando una regiduría para que ellos mismos haya apoyo entre ellos mismos, yo creo que es algo que Guanajuato, siendo una de las ciudades más conservadoras, una de las ciudades donde, por qué no de doble moral, yo creo que debemos dotar el campo. Debemos de escuchar y debemos de ser igual y debemos de tener a todo tipo de gente en el partido de RCP. Inclusive, bueno, la ventaja que se tiene, o la diferencia de otros partidos, como comentas, no somos ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, porque precisamente es de lo que se cansa la gente, de ya no ser tan extremista en todos los casos. La ventaja de esta propuesta que se tiene es que se va a acoplar en cada estado de acuerdo a sus necesidades. No va a venir con una orden y una jerarquía desde México diciendo esto se va a implementar en todo el país y en todos los estados por igual. O sea, la ventaja que se tiene es que esta opción y este partido se va a acoplar a las necesidades de cada estado porque todas son totalmente diferentes. Y efectivamente aquí cabemos todos. Hemos tenido la oportunidad, mi esposo y yo, Julio César, de estar directamente en cada uno de los municipios aquí en el estado de Guanajuato. El apoyo, la ayuda y la respuesta de la gente en general, no nada más de cierto sector en general, ha sido bastante bueno. Hemos estado en Salamanca, en Celaya, San Miguel de Allende, Irapuato, Guanajuato, en muchos de los municipios e inclusive las necesidades por municipio cambian. Entonces, lo hemos notado y es la ventaja que se tiene de esta opción, que se va a adaptar a las necesidades del lugar y de las personas. Entonces, aún así, pues tenemos muchos eventos por delante de aquí para fin de año donde vamos a continuar afiliando a muchísimas personas y obviamente pues darle la invitación a toda la gente en general que se den la oportunidad de conocernos y afiliarse y ser parte de esta nueva propuesta. Yo creo, en redes sociales progresistas, el compromiso es ser un partido diferente, actual, y por actual no me refiero a que quepan solamente los jóvenes, cabemos todos, todas las edades. El sentido de ser un partido actual, pues se habla mucho de que hoy los esquemas de los viejos partidos ya cansaron a la sociedad. Buscamos una relación distinta con la sociedad, con los jóvenes, sobre todo estudiantes, amas de casa, donde la actualización llegue incluso a modificar los ayuntamientos. Nosotros pretendemos otros esquemas de gobierno porque la gestión administrativa, la gestión social, hoy casi, casi por vía de la internet serán cubiertos todos esos trámites y nuestra gente tendrá que trabajar de otra manera, llegar directo para conocer la problemática y nuevos modos de atención. ¿Cómo le puede hacer la gente que nos esté viendo y que esté interesada en conocerlos, en comunicarse con ustedes, en ir a alguna reunión, a alguna asamblea, para poder saber si se convencen o no de apoyarlos para el 2021 y para esta asamblea que tienen en Próxima Puerta? ¿Cómo los contactan? Muchas gracias. Tenemos la oficina estatal de afiliación en la calle Alud, casi esquina con el Boulevard López Mateos, junto al McDonald's. Allí tenemos la oficina estatal de afiliación, es parte de la gran plaza. B7. Local 7F. El Local 7F. Esta es una de las oficinas. Otra, que sería un centro de información, es Avenida Universidad 287, la subida a la vieja UBA, que hoy las hay en León. Tenemos esas dos, y tenemos un número estatal de afiliación que si me lo pueden proporcionar, 477-243-09-01. También contamos con páginas en Facebook, que es donde nos pueden seguir precisamente con redes sociales progresistas, es con la Secretaría de Diversidad Sexual, pueden hacer llegar comentarios, dudas, ahí también se van a estar posteando en las redes sociales todos los próximos eventos que se tienen, donde con estos también pretendemos poder llegar a la meta de los 25 mil afiliados de aquí a fin de año. Entonces, los eventos van a estar bastante interesantes. Vamos a tener en diferentes municipios, como Nidacuato, Silao, San Francisco del Rincón, ya este fin de semana, en León, Guanajuato, el 23 de noviembre, una semana antes, ya precisamente la asamblea que queremos que se haga en León, Guanajuato. Entonces, están todos invitados, están todos bienvenidos. Y, pues bueno, son eventos masivos donde pretendemos que toda la gente que quiera algo diferente a lo que se ha venido dando todos estos años, sean parte de, vayan, nos busquen y nos den la oportunidad de ver que somos una opción totalmente diferente. Que va a haber artistas, como este el del canal. Vamos a traer algunos artistas. Y, pues bueno, aquí vamos a traer desde Televisa a J.K. Rosales, que es la doble oficial de Gloria Trevi, nos va a ofrecer un concierto. También vamos a traer desde Guadalajara a la doble oficial de Jenny Rivera, que nos van a estar amenizando también los eventos para que todos puedan ir. Son eventos totalmente gratuitos para que nos acompañen y también al disfrutar del evento puedan estar siendo parte de, pues prácticamente ya van a estarse afiliando con nosotros también. Yo quisiera hablar respecto a los objetivos que estamos buscando. Dentro de estos también es ir en contra de la violencia, la inseguridad, ir en favor de una vivienda digna. Para esto estamos proponiendo la desamortización de los bienes nacionales. Vamos sobre los terrenos nacionales que son de la nación, no del gobierno. Y que pretendemos haya por ahí un espacio para construir vivienda en el país. Estamos enterados, podría haber hasta 40 millones de terrenos para 40 millones de mexicanos con una superficie de 350 metros mínimo donde la gente pudiera construir con su propio financiamiento de Infonaví, de Foviste o de Hispano o de Conavi. Pero bueno, cambiar el esquema, llegar a otros niveles en donde no tenga que ver una ideología de izquierda o de derecha, sino programas directos para atender la problemática que vamos encontrando. Somos un partido programático, un partido progresista. Y no buscamos ni derechas ni izquierdas, buscamos la atención. ¿La necesidad de la gente y la desaparición de plurinominales? Bueno, nosotros estamos buscando la desaparición de los diputados plurinominales y la redistribución territorial porque hoy los partidos deciden alrededor de 200 o 200 diputados plurinominales cuando deberían estar yendo a buscar el voto con la gente y luego llegar y regresar y rendirles informes. Entonces, este es uno de los objetivos que buscamos, modificar esos viejos esquemas. Muy bien. Pues les agradezco mucho su visita. Les deseo mucho éxito en las asamblas que tengan. Y bueno, a la gente que también nos está viendo, les deseo que continúen con nosotros también revisando las redes sociales de redes sociales progresistas y que estén viendo nuestro contenido a través de zonafranca.mx. Muchas gracias. Muchas gracias.